Hola y bienvenidos. En este programa ingresaremos a una casa donde conviven dos familias. Dos hermanas que comparten un mismo techo. Cada una con un hijo y solo una de ellas es casada. Como sabemos, uno de los miembros de la familia es un impostor. Pero mejor, vamos a conocerlos. Una madre, un padre, la hija, la tía y el hijo de la tía. Ahora, ellos son la familia Céspedes Escobar. Soy Renato, el papá de la familia. Soy alegre, divertido. Soy Paola Escobar, soy la mamá de la familia. Soy bastante estricta y me gusta muchísimo el orden. Soy Andrea, la hija de la familia. Me gusta la música, me gusta bailar. Soy Pamela, soy la hermana de Paola, mamá de Fabricio. Soy ejecutiva de cuentas de una empresa del país. Mi nombre es Fabricio, soy sobrino de mi tía Paola, hijo de Pamela. Me encanta hacer deporte, en especial los esportes extremos. Pero esta casa guarda un secreto. Alguien de la familia no es quien dice ser. En realidad es... El impostor. Complicado, ¿verdad? Ahora nos falta el segundo ingrediente. Nuestra invitada de hoy es una reconocida artista, muy querida por el público limeño, amena, divertida, pero sobre todo, muy sexy. ¿Quieren saber quién es? Vamos por ella. Sergio Galeani, en mi casa. Hemos encontrado un plan de ensayo. Monique, ¿estás preparada? Entro al ruego. No sé lo que voy a encontrar, pero sé que voy a regresar feliz. Hay un gran premio. 15.000 soles, Juan. Y no importa si es para ellos, si es para mí, pero va a ser un buen ejercicio cerebral. Por algo te hemos encontrado cantando los Rolling Stones. No puedo alcanzar satisfacción. Pero mi pecho está enchido de satisfacción. Al lado de Sergio. Ahora le toca el turno a... Caramelo, caramelo, caramelo. Claro, caramelo. Vamos con caramelo, por supuesto. Estamos como unicuardo aquí en el impostor. Estar en el impostor. Muy bien, Monique, por acá ya estamos llegando a la casa de la familia que te va a acoger. Gracias. ¿Estás preparada, no, Monique? Sí, mi amor, estoy preparada. Has estudiado, has hecho tu tarea, ¿no? Has tenido tu caramelo, ¿no? Caramelo, caramelo. ¿Qué entiendes? Solo con los caramelos. Es mi caramelo. Ahí está. Hola, familia, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué gusto? Monique, te presento a la familia... Céspedes Escobar. Céspedes Escobar. Monique Paro, te lleva... Míralo, ¿vos bien? ¿Se acuerdan de mí o no se acuerdan de mí? Una primera mirada, una primera mirada de reconocimiento. ¿Quién puede ser? No, tú nos miras a ellos. Acuérdate que hay 15.000 soles de por medio. Que si tú... Sí, me acuerdo. Que si tú... Que si tú descubres 15.000 soles, tú te llevas los 15.000. Pero si no lo haces, la familia se va a quedar con los 15.000. Ahora sí, entonces, lo dejo con la familia, por favor. Adelante. Muchísima suerte. Ay, qué tío yo. No me sé. ¿Sí? ¡Chau, bonitas! ¡Chau! ¡Chau! Vamos a ver qué sucede en esta edición del impostor. Por lo pronto, a mí lo único que me queda decir es... Caramelo, caramelo, no me quites tu caramelo. Hola, caramelo, qué linda tu carcita. Ay, gracias. ¿Te sientes cómoda? O sea, realmente no... Yo sí, me sentí como cómoda. ¿Cuál es tu nombre? Renato. Trajo en la área comercial y en una empresa. Toda la parte comercial, ventas, relaciones públicas. ¿Tú cómo vas? ¿Y qué haces, amor? Sí, estudian. ¿Dónde estudian? En el Colegio Inmaculada. ¿Ella es Paola? Sí, yo Pamela. Pamela. Pamela chula. ¡Oye, bonita! Yo soy mamá de Fabricio. Soy separada. ¡Pero qué, mamá! Y hago lo que quieras. Estoy casada y la veo de la deuda. Cuando llegó, me impresionó porque no pensé que iba a ser ella la invitada. Siento que es muy astuta. Tú tienes que cantarle algo. Puedes tocarle algo. Claro, no, no. Tocarse, no, no. Está en instrumento, hija. No, 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 no. No, 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 no. Por favor, yo tampoco quiero tocarle algo. Me he encontrado con gente simpática, gente decente, gente tranquila. Ay, le encanta el bole. Yo creo que nací con mi pelota de bole. Soy fanática de Natalia Malaga. No, está en lo máximo. Bueno, tú también eres una muy fuerte. Sí, pero yo un día entré a una tienda, ¿no? Corrí yo porque mis nietas la adoran y mis hijos también. Ya. Y le dije, Natalia. ¿Qué? Pero ella no sigue. Soy monifarro. ¿Y? Ya sé, me dijo, todo el mundo sabe que eres monifarro. Vamos a... Tengan cuidado si salen porque yo voy a salir en este momento, ¿ya? Pamela. Este. Pamela, aparte de... ¿Verdad? Papi, papi. ¿Y le llaman? ¿Verdad de nada. ¿Es el hijo de la familia? Sí. ¿No, yo quería ir a la mañanistra? ¡No! ¡Ay, Javier! ¡Javier! ¡Javier! Yo he venido a... Caramelo, caramelo. ¿Sabes qué pasa? En mi casa. Disculpe, ¿ya que me dices un bien? ¿Cómo te llaman, mi amor? Carlos. Porque yo me confundo, porque no voy a pensar que eres Javier, te quedo lichado. ¿Será esto parte de una estrategia? La familia sigue el recorrido junto a Monique, quien con mucho detalle observa cada una de las habitaciones buscando las primeras pistas. He visto confusión en la ropa, en quererme probar de que ciertas ropas son de alguna persona y creo que no lo son. Acá dormimos mi bebé y yo. Yo tengo acá mi ropa, Fabricio también. ¿Y cuál es tu ropa preferida? Tengo ropa en el cuarto de Pau, porque de verdad no tengo tanto espacio. Compartimos un montón de cosas, porque de verdad yo no me puedo comprar tantas cosas, tengo que pagar colegios y cosas. Hay alguien que se esfuerza mucho y que tiene algún dotes teatrales. Yo me mojo primero. ¿Qué te lava primero? El pelo. Yo el pelo. El pelo. ¿Tienes problemas con tu cabello? No. Bueno, a veces se me frisa. ¿Se te frisa? Sí. O sea, cuando metes y lo dejas en el chuve. Y harías este surf. A mí me gusta correr. ¿Sí? ¿Vamos a la playa? Me paro. Vamos a la playa. Mira que está chiquitito. Yo fui su primera maestra, pues. Yo quiero tu helado. Me gusta tu helado. Soy una diva pop. La veo que es una mujer bastante astuta. ¿No? Este... A veces como que hace que no se da cuenta, pero obvio que se da cuenta de muchas cosas. Y más aún, sí es que es perceptiva, como ella dice. Yo creo que la mamá de Fabricio, Pamela, es mi primera sospechosa. La segunda es Paola. La niña también. ¿Ahora me vas a hablar, muñequita? ¿Por qué no me hablas? No sé. ¿Te pongo en el corazón? Ha salido a mí. No sé si es la más inteligente de todos, la que menos habla. Creo que se está derivando un poco más a lo que es Andrea o Paola. No lo sé, porque acá puede pasar cualquier cosa. ¿Cuál es lo que se está engañando acá? La señora, la señora. ¿Cuál de ella? Ella, ella. Esta, la flore. Ella, la de las flores. Monique ha recorrido toda la casa junto a la familia Céspedes. Y ha comenzado a sospechar de Pamela, quien no quiso mostrar parte de su ropa. Ya, tratamos de estar siempre ordenaditos. ¿Ves? Ya dejaste esto abierto. Este, el don de la cama. Ah, no, yo no puedo hablar. Veo que es una persona astuta. Por lo menos lo que siento es que no sospecha de mí. Hay alguien que se esfuerza mucho. Y que tiene algunos dotes, ¿no? Teatrales. Yo mencioné a un grande del teatro. Ella dijo el nombre. Yo agradezco, respeto. He tenido padres como Jete Vilar. Que bueno, de repente ustedes no habían nacido. No, pero soy... Teatro. Teatro. Ella puso la actriz. ¿Será Pamela la impostora? Fabricio y Paola confunden el nombre de la primera mascota de la familia. No, Lenka era linda. Laica. ¿Cómo es que es laica? Lenka. ¿Y laica? Laica. Había laica y Lenka. ¿Total laica o Lenka? Lenka. Laica fue antes de Chester. ¿Confusión o estrategia? ¿Tú qué opinas, Monika? No sabe el nombre de la perra. Ahora puede ser una jugadilla por algún día.